Trabajadores de Huatre vuelven a cortar la ruta 22, así lo definieron las seccionales de Huatre que definieron este corte en Chichinales para la jornada de hoy. El bloqueo sería total a la altura del santuario del Gauchito Gil, pero para conocer más de qué se trata este corte, estamos en comunicación con Miguel Muñoz, referente de Huatre de Ingeniero Huergo. Miguel, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, un saludo para vos y muchas gracias por la comunicación. No, muchas gracias a usted por estar del otro lado. Bueno, Miguel, más detalles sobre este corte, ¿a qué hora arrancan? ¿a dónde van a estar? En minutos nos estamos concentrando en Villa Regina y después hay compañeros que les queda mucho más cerca acercarse hasta Tres Puentes, donde fue el corte y el PAV y la movilización el 28 de julio. Así que, bueno, evaluaremos la cantidad de compañeros que se acerquen a acompañarnos en la lucha. Y nos manifestaremos para Tres Puentes y para el Gauchito Gil. ¿Cuál es el reclamo puntual, Miguel? El reclamo puntual es el inicio del tratamiento de las paritarias en el contexto de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario, que rige por el decreto reglamentario de la Ley 26.727, la Ley de Contrato de Trabajo Agrario, que establece para todas las categorías de dicha ley la escala salarial, ¿no?, el Estatuto del Peón. Miguel, ¿el corte va a ser total o van a ser habilitaciones parciales? ¿Cómo va a ser la modalidad? Ayer fue materia de debate con todas las bases, con los trabajadores, y estimamos que las primeras tres, cuatro horas van a ser ininterrumpidos y después vamos a dialogar con los trabajadores para no complicar la circulación. La mayoría de los ciudadanos que transitan por Ruta 22 vamos a seguir siendo solidarios y vamos a intentar de ir liberando el paso, pero eso lo vamos a debatir nuevamente con los trabajadores en un rato más cuando estemos en la seccional de Villa Regina o, en consecuencia, en la ruta. ¿Cuáles son las seccionales que están participando hoy, Miguel? Coronel Belisle, Villa Regina, General Enrique Godoy e Ingeniero Huergo. ¿Y de monto puntualmente? ¿Cuál es el monto que están pidiendo? Nosotros, cuando iniciamos la medida de fuerza del 28, te lo cuento analógicamente para que se entienda, nosotros, anterior al 28 de julio, emitimos un comunicado de prensa en la cual estábamos solicitando el tratamiento de las paritarias de PODA, lo que generó en el gobierno provincial y el gobierno nacional bastante repercusión. Se comunicó con nosotros el ministro de Trabajo y logramos que el 28 de julio se tratara, se pusiera en la orden del día de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario, las tareas de PODA. Lo mismo logramos ese mismo día, con las medidas de fuerza y un triunfo de los trabajadores, que se tratara el Estatuto del Peón para todos los trabajadores a lo largo y a lo ancho del país. En consecuencia, resultó en un ofrecimiento del sector empresario del 50% sobre la base del Estatuto del Peón, que fue rechazada por los integrantes de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario del sector sindical y también por nosotros. Entonces, nosotros hoy tenemos un ofrecimiento del 50% para el Estatuto del Peón en tres tramos, fue la oferta, y la última cuota sería en enero del 2023, lo cual, vuelvo a reiterarte, nosotros rechazamos. Ya tenemos la base del 50% y esperamos que con la medida de fuerza de hoy y un poco de presión y con las intervenciones de los actores principales del gobierno provincial y nacional, se pueda lograr un aumento un poco más de lo que fue ofrecido en primera instancia. Entendiendo que nosotros, siempre digo, en las oportunidades que he tenido de hablar en los medios, nosotros nunca fuimos factor de consulta para el tratamiento del Estatuto del Peón, ¿no? La escala solaridad para los trabajadores rurales de todo el país. Hoy, nosotros lo que queremos reivindicar es la lucha de muchísimos años, en la cual nosotros venimos planteando, de que no es lo mismo, la misma realidad de un trabajador en la provincia de Río Negro, en una chacra, que en un trabajador o un peón general de la Pampa Húmeda o Provincia de Buenos Aires. Claro, claro, seguro que no. Entonces, nosotros, de igual manera, como saben ustedes por ahí, que mucha gente quizás no lo sabe, cuando el INDEC da los números de inflación para todo el país, los mismos son y se miden en el conurbano de la provincia de Buenos Aires. Todos sabemos que acá en Río Negro, o en el sur, o en la Patagonia, esa inflación es de un 7, 8 o hasta un 12% más. Es todo más caro. Entonces, es lo que nosotros queremos plantear. Y le hemos propuesto al gobierno provincial, al ministro de Trabajo, se lo hemos propuesto también a nuestro Secretariado Nacional oportunamente, de que nosotros queremos ser parte del debate del tratamiento de la escala salarial de los trabajadores rurales que atienden a las categorías profesionales del Estatuto del Peón, porque queremos plantear estas necesidades y esta realidad que nos toca atravesar a los trabajadores. Más hoy, cuando en las redes sociales, en los medios de comunicación masivos, o medios digitales, está sobre la mesa de debate, está en la mesa de todo el país, de la familia de todo el país, lo que percibe un ciudadano que accede a beneficios sociales y que está persiguiendo más que un trabajador, verdaderamente es triste e indignante. ¿Y hasta cuándo se va a extender el corte de la jornada de hoy? Hasta que no tengamos respuesta. O sea, por tiempo indeterminado. Exactamente. Nosotros hasta que no tengamos información del desarrollo de las paritarias y cómo se está llevando adelante. Y seamos materia de consulta, después, lo que resuelva la Comisión Nacional de Trabajo de alguien, entendemos que en el contexto jurídico es así, nosotros lo tenemos que acatar. Pero hasta tanto no tengamos información, por eso va a ser indeterminado. Miguel, le agradecemos muchísimo este contacto y esperamos que encuentren prontamente una solución. Muchas gracias. Un saludo y que tengas buen día. Gracias.